¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, qué podemos! ¡Vamos, qué queremos! ¡Vamos, este tiempo! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos a aprender! ¡Somos el presente! ¡Vamos a construir! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, el reto de la gente! ¡Este tiempo, Uruguay! ¡Vamos, este tiempo! ¡Vamos, el reto de la gente! ¡Este tiempo, Uruguay! ¡Vamos, el reto de la gente! ¡Este tiempo, Uruguay! ¡Vamos, el reto de la gente! ¡Este tiempo, Uruguay! ¡Vamos, frente! ¡Vamos, frente! ¡Vamos, frente! ¡Aplio! ¡Por el bien del Uruguay! ¿Cómo agradecer esto? Esto no es una caricia al alma, es un tornado al alma. Que uno recibe todo este welcome lleno y las palabras y los sentimientos que estamos recibiendo. Gracias, gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada uno de ustedes que tomaron su tiempo, que vinieron, a veces, en muchos casos, de lejos, para acompañarnos y darnos este calor. Y darnos este calor. Gracias a Convocatoria Sereñista, a todos y cada uno de los sectores nacionales y departamentales que integran Convocatoria. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Que Danilo! ¡Que Álvaro! ¡Que Cristian! ¡Que Lilian! ¡Que el Negro! ¡Que Popi! ¡Qué lujo! ¡Que cada uno de los sectores de Convocatoria! ¡Víctor, con Claveles Rojos! ¡Usina! ¡Marcha Frente Amplista de La Valleja! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Que nuestro espacio, Fuerza Renovadora! ¡Con Patricia y su movimiento Alba Roballo! ¡Con Juan Andrés y su movimiento humanista! ¡Con Banderas Deliver! ¡Con Graciela Villar! ¡Con Marea Frente Amplista! ¡Es tanto lo que tengo que agradecer! ¡Y lo hago desde el corazón! ¡Y gracias a todo el Frente Amplio que nos acompaña hoy! ¡Gracias Fernando! ¡Gracias Verónica! ¡Gracias Carolina! ¡Gracias Adriana! ¡Gracias Pacha! ¡Alboca! ¡Todos los que nos acompañaron! ¡El mensaje de Yamandú! ¡El mensaje de Marcos! ¡El mensaje de Andrés! ¡Aplausos! ¡Tenemos tanto camino para andar juntos! ¡Pero déjenme volver a que me siento un privilegiado! ¡Porque este acto es emoción! ¡Claro que es emoción! ¡Pero también es optimismo! ¡Este acto es lo que nos da la fuerza y el optimismo de que el Frente Amplio va a volver a gobernar en Uruguay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y esta emoción y este privilegio de que convocatoria serenista entienda que debe recaer en mi persona esta representación, esta precandidatura déjenme decirlo de esta manera compañeros, compañeras acepto el desafío porque me siento con la fuerza y las capacidades de conducir el próximo gobierno que va a ser del Frente Amplio ¿Dónde estamos parados? Estamos parados con un gobierno que de a poco se va deshilachando se va sacando la máscara gobierna para los maya oro y no hay derrame y la gente lo va percibiendo por sus políticas regresivas que traen salarios más bajos jubilaciones más bajas precios más altos más pobreza más pobreza infantil que traen la falta de medicamentos en salud pública la demora en los especialistas las viviendas prometidas que no aparecen y no resuelven lo que se suponía iban a resolver la seguridad el delito no lo han resuelto como no han resuelto ninguno de los problemas cotidianos de la gente y ni siquiera resuelven algo a lo cual supeditaron todas las políticas que es el famoso déficit fiscal cuántas veces hablamos con Danilo de estas cosas de cómo la gestión fiscal el presupuesto el gasto público los impuestos son la expresión financiera esta era una frase típica de Danilo la expresión financiera de una política de gobierno de una visión de gobierno para ellos era al revés las políticas se supeditaban a los números y hoy ustedes dirán bueno han recortado por todos lados así que estarán resolviendo lo fiscal hoy tienen un déficit fiscal que es más grande que el de 14 de los 15 años de gobierno del Frente Amplio o sea no resuelven ni siquiera lo que para ellos es importante y también el descrimiento en el gobierno no viene solo de sus políticas regresivas viene de toda esa secuencia de escándalos de bochornos que protagoniza el gobierno porque regalaron un monopolio a una empresa en el puerto por 60 años un negocio de más de 2 mil millones de dólares se puede creer y sin explicación y violando la constitución y violando las leyes y violando los procedimientos y le mandaron express un pasaporte a un narco pesado y peligroso que ellos mismos decían que sería terrible que saliera de la cárcel pues gracias a su pasaporte salió de la cárcel y hoy está prófugo de la justicia internacional también sin explicación y hablaban hoy los compañeros ¿verdad? hablaba Fernando del tema de turismo que también le costó el cargo al ministro ¿verdad? porque quiso contratar publicidad por casi de 400 mil dólares con una empresa de base en Estonia yo no sé si ustedes no saben que un tema de conversación frecuente en Estonia es el turismo en Uruguay ¿sí? pero lo mejor de todo es que si hubieran sido exitosos era un año en donde no los podíamos dejar entrar porque no se podía hacer turismo y después viene la tenelovela en episodios ¿verdad? el caso astesiano corrupción pura pasaportes truchos espionaje tráfico de influencias espiaban senadores sindicalistas estudiantes del liceo espiaban al ex jefe de policía a la esposa del presidente todo por dinero y se ofendieron cuando nosotros dijimos que había corrupción y la responsabilidad del presidente que lo colocó a este señor en un lugar de poder con acceso a toda la información del estado a pesar de que sus propios correligionarios le habían advertido y después viene la entrega de viviendas por el color político parece que hay gente en la coalición que piensa que seguimos en la década del 60 y más cosas le han hecho perder credibilidad al gobierno el caso Penedez que obviamente no tiene un origen en el juego político y que yo quiero ser honesto el tema del abuso infantil y la violencia intrafamiliar nos interpela a todos porque es un tema cultural porque no podemos seguir teniendo la cultura de que lo que pasa en la casa del vecino queda en la casa del vecino nos interpela a todos y hoy está sobre la mesa porque hay un legislador importante involucrado pero lo político grave ahí es que el presidente y el ministro del interior salieron a defender al amigo salieron a defender al amigo denigrando las denuncias eso no se hace como amigo que cada uno haga lo que quiera como presidente de la república como ministro del interior eso no se hace y el frente está mejor parado nuestro frente amplio está mejor parado porque hicimos el duelo de la derrota porque hicimos nuestro proceso de autocrítica aprendimos de ese proceso no terminamos arrancándonos los pedazos porque lo hicimos con madurez y solo el frente amplio en el uruguay es capaz de hacer un proceso de autocrítica como el que hicimos y tuvimos elecciones internas y con Fernando con Verónica con todo el equipo conformamos una conducción política más potente y reagrupamos fuerzas juntando firmas contra la ley de urgencia y reagrupamos fuerzas haciendo la campaña en todo el país por el referéndum referéndum que fue la primera guerra que tuvo el gobierno de que acá había cosas que estaban empezando a cambiar porque si bien no logramos anular los artículos fue un golpe para el gobierno el frente se para mejor hoy en la oposición por supuesto el frente se para mejor en la oposición a las políticas regresivas que traen todas las consecuencias que hablamos y también se para firme en la denuncia de todos estos escándalos y bochornos pero de ninguna manera pensemos que este es un gobierno derrotado de ninguna manera pensemos que el frente amplio tiene la elección ganada porque ese error ya lo cometimos y cuando estamos cometiendo el error de pensar que la elección ya está ganada dejamos de pelear por esa elección y nos ponemos a pelear para dentro y el sectarismo y el perfilismo el daño que nos hizo porque nos hizo perder fraternidad nos hizo perder frente a amplismo nos hizo perder unidad y eso no lo podemos permitir nunca más lo aprendimos en la autocrítica como aprendimos que nos habíamos alejado de la gente y una fuerza política que pretende representar al pueblo uruguayo no se puede alejar del pueblo uruguayo también ojalá lo hayamos aprendido para siempre entonces ahora hay que salir a ganar claro que sí ya mostramos que somos una buena oposición nos toca ahora mostrar que vamos a volver a ser un buen gobierno y para eso al menos dos cosas las bases programáticas que por suerte ya estuvieron Ricardo Álvaro ¿verdad? y nos dieron ese panorama tan promisorio que es que vamos a tener bases programáticas que apuntan a contribuir a resolver los problemas del hoy no los de hace 20 años no le vamos a decir a la gente queremos volver a gobernar para volver a hacer lo mismo que hicimos en los 15 años de gobierno no porque esa agenda era para aquellos problemas y hoy tenemos otros problemas otro mundo otra región otra sociedad uruguaya otras formas de comunicarnos otro mundo del trabajo otros problemas sobre la mesa y creo que está muy bien encarada esta versión inicial de las bases programáticas que vamos a perfeccionar de acá a diciembre y lo segundo es el talante el tener que ir a hablar con la gente ya lo empezamos a hacer con el FAT escucha autocrítica en acción y cómo no ir a hablar con el pueblo uruguayo si queremos representarlo y cómo no ir a hablar con aquellos compatriotas que fueron seducidos por el mensaje de Cabildo Abierto el se acabó el recreo pavada de bluff el se acabó el recreo pues tenemos que ir a hablar con quienes creyeron esa mentira y cómo no ir a hablar con aquellos compatriotas que compraron el mensaje de Talvio del Wilsonismo tenemos que ir a hablar con todos los que nos votaron y los que no nos votaron pero que también están descontentos con estos gobiernos por una sencilla razón a todos todos ellos se tienen que sentir representados por el Frente Amplio bases programáticas talante y militancia no hay secretos de esa manera vamos a volver a ganar cómo nos quiere pintar la coalición de gobierno hace un tiempo había una editorial de un de un diario primero siempre que decía algo así como en el Frente no hay lugar para los moderados están los comunistas están los tupamaros y Pereira y Vergara se radicalizaron esa es la pintura que quieren dar no hay lugar para los moderados que le puedan hablar a toda la sociedad y el otro día circulaba un audio del expresidente Sanguinetti en que también quería pintar al Frente Amplio de comunistas y tupamaros y que el serenismo y el asterismo estaban muertos primero otra vez los cucos nosotros pensamos que eso de los cucos de los tupamaros de los comunistas era historia pasada pero parece que se renueva con las mismas caras pero se renueva y lo otro que el serenismo y que el asterismo están muertos vean este acto y ayúdenme a responderle a doctor Sanguinetti que los muertos que vos matás gozan de buena salud ellos saben donde se juega la elección y nosotros como convocatoria junto con todo el Frente Amplio vamos a estar a la altura vamos a estar a la altura ese es nuestro compromiso con el Frente Amplio y con todo el pueblo uruguayo y también que quede claro que concebimos la independencia de nuestra fuerza política de los movimientos sociales hablan del FAPIT ahora parece que hay algún caso de Partido Nacional PIT vamos a ver que dice pero esa independencia es de los movimientos sociales y es de la fuerza política y como ya leyeron los compañeros en nuestras señas de identidad nosotros pensamos que a veces sí por supuesto y teniendo una orientación similar y mirando el mundo de una manera muy similar acompañamos los procesos con los movimientos sociales pero a veces el rol del movimiento social es uno y el rol de la fuerza política es otro y por eso como ya los compañeros dejaron claro no pensamos que el Frente Amplio tenga que acompañar esta intención de colocar en la constitución cosas que entendemos no son de la órbita constitucional porque tenemos respeto institucional porque para nosotros la garantía de la democracia en el Uruguay está en las instituciones les decía que acepto el desafío que me siento capaz de conducir el próximo gobierno un gobierno para mayorías no para los mayaoro un gobierno desde el FAP desde el Frente Amplio para todo el pueblo uruguayo un gobierno con transparencia de verdad en donde queden claras las reglas en donde quede claro cómo se distribuyen los bienes y servicios públicos un gobierno que aborde los temas con profundidad no hay lugar para la superficialidad solo conociendo en profundidad los problemas es que vamos a poder resolverlos un gobierno de equipo de equipo que trabaja de equipo que opina de equipo que escucha un gobierno con visión con visión política audaz un gobierno capaz de soñar futuro y capaz de hacerlo realidad como en su momento lo hizo Valle como en su momento lo hizo Wilson como en su momento lo propuso Sereñi soñamos futuro miramos lejos y construimos juntos que el vértigo que el vértigo tecnológico no nos haga no nos oscurezca la realidad y no nos deje ver que hay un proceso con presiones a la desigualdad hay un pensador Gibson como la guitarra que dice algo así que el futuro ya llegó pero está mal repartido está muy mal repartido y por eso es que necesitamos un gobierno del frente porque para nosotros la equidad la igualdad las oportunidades son tan importantes como la libertad y no le cedemos el espacio a nadie porque nadie tiene a la libertad y a la igualdad como foco de sus preocupaciones como las tiene el frente amplio un gobierno con capacidad de gestión y con capacidad de diálogo con toda la sociedad nosotros queremos sentir que incorporamos la autocrítica del frente amplio acepto el desafío y me siento con la capacidad de conducir un gobierno en donde evidentemente el marco económico y social tienen que caminar juntos así manejamos y condujimos con Danilo a la cabeza con Tabaré y con Pepe a la cabeza con Álvaro con Fernando Lorenzo con tantos compañeros ¿sí? que entendimos entendimos que la economía y las políticas sociales están indisolublemente ligadas un gobierno que defienda la institucionalidad que comprenda el rol del Estado y el vínculo del Estado democrático con la ciudadanía y el vínculo del Estado con los mercados también sobre eso gobernamos 15 años un gobierno que combata el clientelismo un gobierno que combata la corrupción con más transparencia y con mejores reglas un gobierno que condene la violencia machista un gobierno que condene todo tipo de discriminación de género étnica racial de inmigrantes ¿cómo vamos a discriminar inmigrantes en un país hecho desde la inmigración? acepto el desafío y me siento capaz de conducir un gobierno que comprenda los temas pero que además entienda que hay temas que no los va a resolver una administración o un partido y ¿cómo no ir a sereñe en la lógica de las políticas de Estado? ¿Alguien piensa que la educación la seguridad la desintegración social se van a resolver en 3 o 4 años? ¿Alguien piensa que eso lo va a resolver un único partido político? No quien piense eso nosotros no lo representamos para nosotros esos son temas para el diálogo fecundo sereno interpartidario con la sociedad porque es demasiado importante la educación la seguridad la disgregación social son temas demasiado importantes como para transformarlos en caballitos de batalla de política electoral menor como hizo la oposición en años anteriores nuestra responsabilidad es con el pueblo uruguayo tenemos muchas otras cosas para dejar en claro por qué nos diferenciamos de este gobierno y son muy claras y con eso vamos a ganar las elecciones pero en el gobierno diálogo para resolver temas que van a llevar tiempo resolver queremos aceptar el desafío impulsando una nueva ola de derechos porque nosotros sí pensamos en clave de derechos derechos que tienen que ver con vivir en un hogar en un hogar sin violencia derechos que tienen que ver con vivir en un ambiente de calidad tenemos que sentir que el derecho a la salud pasa porque no falten los medicamentos porque no estemos meses esperando un especialista que el derecho a la vivienda sea de todos y todas los compatriotas y en primer lugar aquellos que viven en condiciones tristes en asentamientos el asentamiento no es para hacer politiquería es para sufrirlo es para ser solidario y es para ayudar a resolverlo a resolverlo y Gracias.